Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos Scudia Ferrari no pierde la esperanza porque como ellos dicen aquí podemos ganar algunas carreras este año bueno, como sabemos Frederic Basur, quien es el jefe del equipo misilado Maranello, continúa confiando en las mejoras que tendrá para este Gran Premio España su monoplaza, su coche es F23 y piensa que serán capaces de ganar algunas competencias a lo largo del actual año 2023 bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, a pesar de los primeros malos resultados de este año en Scudia Ferrari no pierde la motivación y es Frederic Basur, jefe del equipo italiano quien asegura que pueden conseguir ganar carreras para este año y bueno, para ello el dirigente galo confirma que se vienen mejoras para el monoplaza, para el coche SF23 y bueno los resultados en el inicio de la actual temporada de Scudia Ferrari no están siendo para nada buenos sobre todo en ritmo de competencia donde el equipo misilado Maranello pierde mucho frente a sus contrincantes y bueno, sin embargo Frederic Basur confía plenamente en las capacidades de su equipo y aseguran que están trabajando mucho en el equipo misilado Maranello para conseguir un triunfo y bueno, podemos ganar algunas carreras este año, eso de lo que declaró el mismísimo Basur y bueno, estamos trabajando duro y tenemos que mantener la cabeza en alto bueno, pero ¿cómo lo pueden hacer? como sabemos el conjunto italiano retrasó sus mejoras que tenían planeadas introducir en Imola para el circuito de Cataluña hacia Barcelona luego de la cancelación del Gran Premio Milla Romagna y bueno aquí esta mencionada mejora nos harán un cambio radical en su coche como es el caso de la mejora del equipo Mercedes en Mónaco pero esperan dar un salto hacia adelante y bueno esperamos tener un gran fin de semana llevaremos actualizaciones pero eso no significa que estemos cambiando nuestra filosofía eso es lo que explicó el mismísimo Basur y bueno creo que hay margen de mejora en términos de rendimiento pero sería un error cambiar completamente el concepto a mitad de temporada espero que demos un paso adelante en Barcelona pero no será el final del desarrollo del coche en términos de actualizaciones bueno, como sabemos el reciente Gran Premio Mónaco fue otro fin de semana donde se cosechó un mal resultado con Charles Leclerc siendo sexto y en la octava posición Carlos Sainz pero donde su ritmo fue mejor que el resultado final debido a quedarse estancado en el tráfico y bueno, lo que el genente galo asegura que necesitan es poder desbloquear su potencial y aprovechar las buenas clasificaciones que hacen y bueno, decir que no tuvimos ritmo en Mónaco creo que es un poco duro para nosotros poder luchar por la pole para mí fue satisfactorio las circunstancias de carrera son la razón por la que no mostramos el ritmo pero nadie puede decir que no teníamos ritmo y esto aseguró dijo para finalizar el mismísimo Basiur tan pronto como podamos desbloquear el potencial que existe comenzando desde la primera fila podemos luchar por la victoria bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao la victoria la victoria